¿Huntamos Carlos? ¿Huntamos? ¿Huntamos? ¿Nos ve nada? Aparecimos en un bosque de la nada El Slenderman Oye, los pasitos Qué brisa de noche aquí Era una vaca bruja Tío, hay que buscarla, salí a... Ya, jala con español ¿Qué tal? ¿Pero qué tal si de repente se nos ocurren buscar una con un otro que es desconocido? Un desconocido que secuestra a niños y tiene como mil brazos Es desconocido sin cara Ay, bueno, por eso de lejos, ya no le hace nada Bueno, igual tiene más expresiones que esa de crepuso ¿Qué cosa? Es de... Mira, un hueso de vaca ¿Hueso de vaca? ¿Sí se ve? Hace poquito Y aquí estamos cuando Carlos confunde una vaca con un pedazo de tronco y una llanta Chida ¿Por qué te bajas? Acá hay una nota de Slender Una de... ¿Cómo que una nota de Slender? ¿Viste? ¿Viste? ¿Reboto? ¿Viste? ¿Viste? ¿Está detrás de ti? ¿Te está saliendo el Slender? Eh no, pero qué bonito se ve de noche aquí ¿Viste? Qué colorido sería eso, eh? Un saludo a Braulio, por colorido entonces ¿Todo vez sigues grabando? Sí ¡Anda! ¡Andate, tío! No me guste como hablan los españoles ¡Me cago en todo lo que hables, tío! ¿Qué es eso? ¡Me cago en todo! Ven, grabate Tío, pero... Es que... Detrás de mi va Slenderman ¡Ay qué susto! ¡Ay qué susto! Tío, Slender... Es... No, no, es una vaca Vale, si les gustó el video, suscribiros Y dejarnos un like Para compartírselo con sus amigos ¡Comenten, eh, tío! Más ideas para los próximos videos ¡Chao! ¿La primera de dónde vamos a ir? Pues el dedote Ok, vamos... Camino al... A los tacos A los tacos Perdón Cuando Braulio no quiso ir Y nos dejó morir junto con Cristian Ah, vamos allá Sí No sé qué otros Ah, bueno Vamos a ir con los tacos Y... Estamos en... Pues en Nuevo León Y este... En una calle que tiene piso Y... Hay carros con llantas en los lados Sí Y es de noche Ay, no se llora, bro Y es de noche Y es de noche Y es de noche Y... Sí Pues no se ve nada 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 No te preocupes No te viste Estás haciendo un live stream de 28 horas así Sí Ah, bueno Eh... A lo del video Lo de... Este... ¿Qué íbamos a decir? Ah, sí ¿Cómo inició Queretotopos? Es un amanecer cuando estaba en el baño Y... No, 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 no... Ok 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 Bueno resulta que Un día en Taringa Finalmente Pude encontrar la descarga de Flash, el programa ese de las caricatúricas por internet. A ver qué se hacen. ¿Con el Flash se puede hacer el método? No, eso es con Tony Vega. Con el Flash es para hacer caricatúricas, así como esas de VTLAV8, Alejo y Valentina. Es una basura. O, sí, ya sé, es una basura. Digo, es muy buena y todo yo tengo que beberla. Bueno, ok. Finalmente conseguí el programa y quería hacer algo inmediatamente. Dije, bueno, finalmente lo tengo, pero no se me sale ninguna idea. Así que, bueno, digamos que tenía ideas medio hipster en aquellos tiempos. Aunque todavía ni sé, es muy indie. Indie, muy, muy indie. Y bueno, pues empecé dibujando, dije, voy a hacer mi personaje principal. Eh, y, ah. ¿Selió una cara de darito? No, pero. Hice un personaje con una cabeza circular, así como todos lo hacen. Un estigma en común. Eh. Pero dije, no, pues como que es muy común. Quiero algo que sea así muy único, que no sea tan visto. Entonces, cuadrado ya también está muy visto. Ejem, para días de Minecraft. Eh. Bueno, todavía no existía eso en aquellos tiempos, pero. Pero sí, ya había cuadrado. Este. Entonces decidí un triángulo. Conste que esto fue antes de Phineas y Fred. Comida de perra en la calle. It's free. ¿Qué comer? Y pues, la carita, la puse de todos colores por, como un mensaje antiracismo. Porque es de todos colores y a todos les cae bien. O sea, puede ser negro, blanco, Michael Jackson, lo que sea. Pero, todos somos iguales. Vamos bien, esto se debería llamar Robato Tacos del Popo. Oye, y el primer nombre de la caricatura. Eh, y ahora sí no me veo nada. El primer nombre de la caricatura va a ser, y va a ser cara de triángulo. Fíjate que feo. Fíjate que feo. Pero, después de eso. Eh, me acordé que al día anterior, o bueno, era un día cercano a ese. Había estado discutiendo con un amigo. ¡Bueno! 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 Había estado discutiendo con un amigo. De, estábamos haciendo, diciendo. Cabeza de esto, cabeza de aquello. Eh... Y de repente yo le dije. ¡Cara de Totopo! ¿Y ahí corrió la idea? Sí. Bueno, ya estaba ya en medio de la caricatura. Y dije, no, pues como le pongo como que cara de triángulo, eso no es muy feo. Entonces le puse cara de Totopo, así. Pero, después, cuando grabé el sonido de, cara de Totopo, este, fue como que se me escapó la S al final y dije, ah, bueno, ni modo, así suena mejor. Y así, hasta la fecha y todo el episodio fue improvisado. Ahí va. Ahí va. Finalmente llegamos, señor. Ahí va. Ahí va. Bueno, dejaré de grabar para que no nos miren feo. Bye. Mis manos no pe... Pero, pero, pero... Miren todos, somos higiénicos. Lávense las manos antes de comer. No es cierto. Ya, ha sido abierto. ¿Qué antojadiza? Miren, hd. Tacos hd. Ahí va. ¿Me grabas a mí la primera mordida? A mí no me hace robar. No, por eso, por eso te dije. Creo, espera, cuando sale el contador es que está grabada. Ya, dale, dale. Ya. Ok. First bite. Al extremo. Oh, salsa. Bueno, pues... Hola. Que hemos acabado, tío. Que hemos acabado, tío, la comida. Bueno, acabamos y... Pues sí, estuvo bien. Pero que no se oye nada. No se oye nada. Está tu carro, ¿qué está pasando? Hola. Ahí está el micrófono. Bueno, estamos aquí. De regreso, para casa. Sí, de regreso. Pero... Queremos de vuelta a Pendulum. Pendulum, la banda de Drum and Das. Si no lo han escuchado, les recomiendo mucho escucharlo. A ver, si quieres con la cara de Totopo, dale, dale. Es algo y no, aquí, dale. Bueno, si no, pues... ¿Qué más digo? Este, me compré... Me compré un amigo. Vendo amigos, ocho pesos, el que quieran. Por favor. Nos compramos unos tacos. Comimos. ¿Y cómo calificarías esta comida? Uy. ¿Hacernos? No, siete. Porque además de que se le meten palomillas en la estúpida salsa, y tienes que hundirlas para no verlas. Entonces, ¿qué acabo de aplicar yo ahorita? Ok, eso es una historia muy triste. ¿Quién es Braulio? ¿Quién es Braulio? Es la pregunta del día. ¿Quién es Braulio? ¿Quién es Piña? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Piña? Sí. ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Kevin? ¿Dónde estamos todos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Monterrey de Bolívar? A ver, apúntese ya. ¿Ah, se ve, ahí se ve? Sí. ¿Por qué? No sé. No grabes, por ver, se me canso, no me se puede tener. No se me preocupe. Esto es tan seguro como poner tu dirección en el Facebook, en público. Ah, no, no. Bueno. Y bueno, pues el segundo episodio de Carixto Topo se hizo al día siguiente. Y va a regresar, que vean. Al día siguiente. Y va a regresar con una segunda temporada. Con 10 p***es. Ya no, vamos a que vete a la vez. Nah. Ya quisiera. Es humor muy grande. Por lo cual dudo que les guste. Porque a los de internet les gusta los memes. Y... Y... Meme. Y decir que escribir son licuadoras. Y... Y... Es escuchar maldiciones a cada rato para que digan... Oh, qué malo te dijo una maldición. Digo... O a gente estúpida que les gustan los memes y dice que es una licuadora. Ajá. Por favor. Por favor, no sean tontos. Los memes no sirven, señores. Por cierto, agreguenme a Steam. Es cabifacto. Para jugar tiempo 3-2. No soy muy bueno. No soy muy bueno. Pero... Pero soy gracioso. Sí, gracias. No tengo amigos, pero si lo quieren. No tengo amigos, pero... Pero soy social. Por acá, por acá, por acá. Ah, sí. Jaja. Y bueno, ¿qué más hicimos hoy? Fuimos a casa de... Bueno... Fuimos a Plaza Fiesta en agua. ¿Estás cortando? ¿Estás cortando? Bueno, no diré. ¿No lo digo? ¿Muches? Igual lo puedo cortar, lo voy a editar. Ya tengo un buen estómago. Sí. ¿No lo digo? Sí. Nos fuimos a... Plaza Fiesta a ver sobre una preventa de... Que no me acuerdo qué juego. Black Ops 2. Black Ops 2. De Left 4 Duty. Ja. Y... Y yo... Y yo fui a buscar... Portal 2 para PlayStation 3. Y no estaba. No estaba. Estaba usado, pero... No lo quiero usar. Y estaba de nuevo para Xbox. Y estaba de nuevo para Xbox, pero no quiero para Xbox. 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 Para Xbox 360. Xbox 360. Ahí me agregaron a mi Gamertag. Que es gorro pelutudo. Ahí va. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo, chicos. Eh... Vamos despidiendo el video. Despide. Suscribanse, denle like al video y dejen su comentario. Ya, ya, ya. Vamos a decirle. Suscribiros, tío. Creo que nos robamos con eso de suscribir. Es que son tan... Un beso. Eh, bueno. Y el rapido no sirve. Eh, ¿quién sabe quién fue? ¿Qué dijo esto? Nosotros no fuimos. Ah, no. Sí. Sí. Un niño que pasara en otro día. Sí. Con voz de hombre. Con voz de hombre. Ahí va la iglesia a rezar todos el domingo, muchachos. No, no es cierto. ¿Ya quitó esto? No. Suscribiros si ya os ha gustado. Le dan un like. Manita arriba. Y... Manita arriba. Y... Y... Lo compartes con tus amiguetes. Con los del colegio. Con los de la escuela. Que es lo mismo. Y bueno, bye. 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 Adiós. 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 Ahí nos vemos, muchachos.